Dale caña Ya listo vale hijo de puta Vale Lingotes de oro Los horrores de Berlín El pueblo de los muertos ¿Te aseguro que es este? No No en serio Alemania esta rodeado de la seguridad Zombies nazis va a comprar la tierra Yo creo que este es el primer mapapete Dale a la la que quilla hijo Te cuesta Fuimos el primero tío Si Cuidado Es que no haces nada bien viejo Y te estas enterando algo de la historia De tu torre Dale Si El Star Wars le van a dar por el culo Hidr Ay Este El Torre le gusta la cosa de Star Wars o que? Si Tiempo físico no puedes bajar No estarás insinuando... Algo pareja. Dale aquí. Vamos. Oh, cabellitos ardiendo. ¿Cuánto queda ahí? ¿O quedará mucho o poco, primo? ¿Para qué? Para terminar esto. Todavía queda un huevo. ¡Sí! ¡Venero! ¡Ven! 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 Vale, tiene una bomba gen como el que nos llega a ver. Pero te puedes, mira. Nos vamos. Torre, te di 50€ y en este juego no encuentras ningún rastro de sangre. No encuentras ningún rastro de sangre. No. 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 Es que no me entero yo de nada. Sí, sí, sí. Yo es que, si te hubieras puesto los de la voz, pues tendría sentido que habla mi primo a veces contigo, ¿entendés? Bueno, es un puto miedo, porque es asqueroso. ¿Y aquí qué se puede no ir? A ver, a ver qué hay para acá. Me siguen dando para delante, ¿sabes? Para investigar a alguien. Dios. Tengo todo el sueño, tío. ¿No estás tomando un motor y ya estás despertado yo? Sí, no lo voy a hacer. Bueno, apago los francotiradores. No, es tan caro, tío de puta. Vale, uno muerto. Ojo, tío. Otro muerto. No, 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 no. ya lo hicimos la anterior sí, sí, que éramos muertos yo me refiero joder, el muñón de mierda ah, si morí, ah, si ah, no, si es un poquito de verdad aquí va a salir un billo de los gordos no, me la pela, ¿sabes? porque lo hago así pero ya cuesta no me voy a dormir está una gente del 7 tamaña temprano ¿no? vamos a hacer munición, tú Gordo, gordo Va a salir por la puerta esa Supongo A ver, toda la pinta la tienes A ver, me voy a hacer callos Yo escucho un gordo Vale Hostia Vale, digo, nada, que es otro gordo distinto Esperate que venga para acá, que se va a cagar Vamos a morir a piña No, lo digo O sea, tenía que haber pasado cuando estaba en nota Esta es exactamente como la tibetana predica Nunca he pensado que hubiera sido algo malo que sucediera, literalmente. La saga Marta Levick es muy importante. Tengo que volver al museo para retirarlo. Había ido otra metableta, no hambre. Voy a caerla hacia arriba. Lo que pasa es que la precisión de esto... No se recalienta, ¿no? No es que se recalientes. Descubre. El amor saludo. ¿Qué es lo que hay ahí, tú? Había dicho Como me he dicho rato, tío Y yo ahí detrás mía, tío Digo yo porque se me ha bajado de... Vale, la puerta está bien Chía Digo, nada, que es el otro gordo Sí, no ¿Ha sido tu bu? Sí, ha sido tu reo Río tuyo, vamos a ver ¿Eh? Digo, nada Vale, creo que en Río por aquí no hay que ir, ¿eh? Pues sí Yo, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿La zona cero o qué? Con un poco satán Chío Harry Potter volando aquí Yo hay abuso Una muñeca La muñeca Torre y cuando ha empezado a hacer tu clase ¿Qué clase tiene el torre? Cuando ha empezado a hacer tu clase Pero clases ya de colegio y eso Universidad Quince ¿No? Sí, sí Si es un módulo creo que es más tarde Creo que es más tarde Que guay, que da nada Yo no, tío, es que yo entro nuevo, tío No, tío, que ya no, no conozca a nadie Ya no, tío, no conozca a nadie ¿Cómo que sí? Yo voy a tener un módulo de não la voy a conocer nada ¿Qué pasa? Chío ¿Me está hablando a mí o a quién? Ah, que a qué curso yo generalmente no me hago los chillos de... Yo a segundo Sí Ya te voy a bajar un momentito más en el volumen del juego Sonido Vale, habla ahora No, no, ahora me dice guapo o me dice nada Yo A ver si es el torre, está ahí que se sale Yo entiendo ahora que mis expediciones de Schaefer son tan bien fundidas Que suena el viejo, siempre tan simpático Y quizás aún tengamos un sueño que revere este sueño ¿Sabes, Hitler? Ahí ha caído uno de la ventana Tío, Franco Ya no habíamos acceso a lo de hecho ¡Ok! No, 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 no No, no No, no Lo, no Lo penal Lo penal Lo mejor de este juego, hijo, es que te puedes cargar aquí, tío Estos se salen al trailer, a lo mejor No dicen No Me han comentado todo reggae este año toda la compra de FIFA. Me encanta comprar un FIFA, ¿no te molan o...? Adiós, primo. Es que ya se pasó FIFA 3. Sí, ya me ha matado tú. Y ya no sé qué le pasa más a FIFA. Me gano un partido en mi hija de la gran puta. Es que encima es el único partido que creo que me ha ganado el FIFA este. Y lo estaba grabando encima porque yo he visto un vídeo por ahí por Youtube. Sí, sí, claro. Pero le he dicho hecha la revancha pero huele, huele... No, 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 no. Pues eso lo haces tú. Yo que se mueven, tío. Sí, tú no lo rematas. El gatorce se lo pedí, pero no... Ya, por lo que no hubo suerte... No, grabate. La excusa de la catora, ¿no? Esto es del FIFA, Wither FIFA. Bericni Penedite, V2. Puso bien aquí arriba... ...y me tiras un frangas. Ojalá, lo metamos. Supongo que eso será el final. Chia, que de granada hay aquí, tú. ¿Hay peña por ahí o qué? Yo creo que aquí hay que hacer algo, ¿no? Ven al refugio, corre. Te voy a tocar aquí. ¿Pero el refugio ya para un punto de control? Sí, sí. Espérate un minuto. Me he pillado la granada de aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde has ido? Para adelante. Sí, que era eso. Vale. ¡Yo! Tienes que tirar por un lado. Si solo se conocemos la verdadera naturaleza de la reliquia de la saga de Marta, no deberíamos haber permitido que las piezas se separadas. Los textos no sabían lo que hubiera suceder, pero no sabía que era una superstición alegórica. ¡Eso que lo hubiera! Encuentra el modo de llegar hasta el fragmento de la reliquia. Completa la primera prueba. Yo como Gandy. Tú corre para adelante. ¿Sale un gordo? Sí, está ahí en medio. Está ahí en medio. No salgas. No salgas. Sí, está ahí en medio. No salgas. No salgas. Chau. Una Giftyeta. ¡Me para nada. por detrás le llegan más a un lóbalo si le tiene 3 piñas o 4 a besarlo con 90 y yo yo que matan me han pegado tres francas a la de tu 3 a ver a ver quiero verlo quiero verlo no mate son de esqueleto eso que esta quemado no es que esta nuevo pero has visto eso de eh 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 hay un gordo no vale derecho si la cosa se pone fea trae una torreta ahí tiemblaron eh a ver voy a echar un ojo a ver hostia un nuevo zombie echa fuego echa fuego pero aquí está que voy a poner aquí mina intenta matar a los zombies para que esto se lo coma a todo el zombie ese me dirás como nos cargamos eso a ver dale caña no tengo ni puta donde salgo de fuego una polla si si perdón tío voy uy espera tío mira donde esta Hostia, que le he dado en la cabeza Detrás Tira bombas, tira minas, tira No te tengo Tira una dinamita Tira santa No, no, no Che, me han apalado, tío Estaba por la... Tira tranquilo, que me lo cargo con el pico Tira una granada para acá, lo que tenga Tengo, tengo No, tío Y ahora el punto de control está en el quinto coño de esto, tío Quinto coño de esto, tío Pero algo que tiene malo, este juego de torres son los puntos de control O sea, de este, los que ha dado de las mil pedazos Voy a coger la pieza hasta rápido Sí, los pone... Tiene que pasar la misión entera para... Ya ha salido el gordo, eh No lo veo, el gordo, eh ¿Te encargas tú de ahí? No, 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 no ¿Te has cargado el gordo? Sí, sí, yo no... Sí, no lo he visto todavía el gordo Ahí está No, 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 no... Mira, mira los snipes de aquí, chaval Vale, coge eso y ahora prepárate aquí con la torreta O sea, yo lo cojo Prepárate tú con la torreta Va a salir el pavo ese Se me lo he cargado, tío Se me lo he cargado Pediatos, telas, torrequilla ¿Qué pasa, chaval? Os habéis dado cuenta de camiones al primero que... Es que te he quedado las cosas más azules De mala importancia a no eres importante Saluda, en orden Pero bien que te caes No, en orden de que me salían Pero bien que te caes Ya está No ha sido para tanto Estamos aquí Meten un francasor de arriba Mental destiny Ah, chau Cuidado que tal que hay una bomba, cabrón He encontrado un comerciante Que te da armas y armaduras de 400 y pico por 500 de... No, está hablando, ¿verdad? O sea, es verdad Cerumen Y usted no sabe que estaba bien En el arrecife Sí Sí No ¿Lo has visto? La terapia no sale No, porque no sé ir Porque... Vale, aquí ha te tome ese lado y yo honesto Por si salen algunos de los... No Pero el arrecife lo tiene todo el mundo ¿Ya? Venga Coger reliquias Ahora el poder de Satanás Yo soy un poco Mira ese tiempo en pelota Ojalá este está de arriba ¡Mmm! ¡Lo tengo! Ahora, tengo que unirse con los alzas en el Führerobunker Espero que... ¡No! ¡No! ¡gestión! ¡Ada! ¡No! 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 Gracias.